Abajo me hice Para subir el carro va a ser la carada Allá abajo va a cero Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Tico, hubiéramos venido Tico con un chorcito De skate, ¿no? Pucha, mamita bajada Mira esta huevada Lo bueno que se van a trepar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mira, mientras no tengo otra vez esta huevada También me he dicho que me retaje Y voy a hacer lo que hice Mira Puta Esa huevada la he tapado, ¿ah? Yo recuerdo que venía el tic-tuc Y el agua pasaba así Los hombres Los hombres pasan los recuerdos quedan ¿Cómo quedan las obras? ¿Qué algo hacen? Consejo de San Juan del Día Dile a ese huevón que se muevan a su coche ¿Dónde van a pasar las cosas? Fran, yo sé que estás emocionado Es que estás emocionado porque piensas que estás...